Ok, aquí estamos. Ok, student, this is the part two. All continue the class number one for the third trimester. Vamos a ver de pronunciation six, que aquí solo es un ejercicio de pronunciación del sonido M, el de la M que nosotros conocemos, ¿verdad? Que se puede ver que es el mismo sonido que nosotros conocemos y es el mismo signo, ¿verdad? De la M. Y vamos a pronunciar las oraciones que están acá escritas, que son you must remember my number y you mustn't make a mistake. Hay que tratar de pronunciar el negativo cuando hablamos, casi no se escucha en los audios. Voy a ver cómo hago para colocar los audios. Estoy ahorita buscándolos, los del libro para colocarlos, a ver si los logramos escuchar, que casi no se escucha en el inglés, en el hablante, ¿verdad? En inglés nativo. Pero nosotros sí es bueno que lo pronuncimos fuerte para saber que estamos negando algo, ¿verdad? Porque hay un sonido M, nada más el que hace la diferencia. Entonces vamos a pronunciar. Si gustan ponen su micrófono, si no, no, pero no dejen de pronunciar. Por favor, la oración completa. Le vamos a dar el énfasis a la M, al sonido M, M, que nosotros conocemos como el de la M. M, ¿sí? Entonces vamos a pronunciar. You mustn't remember my number. Si se dan cuenta, tenemos varios sonidos M en las palabras. Está en must remember, hay dos M's, my number, en number. You must remember my number. Repita, por favor. En negativo. You mustn't make a mistake. Está la M en mustn't, en make, en mistake. ¿Sí? Repita. You mustn't make a mistake. Ahora vamos a repetir la de arriba. You must remember my number. La de abajo, repeat, please. You mustn't make a mistake. Muy bien. Luego del ejercicio, pasamos al vocabulario 7. Esta sí es tarea. Aquí vamos, o sea, aquí sí tenemos que trabajar algo. ¿Qué vamos a hacer con el vocabulario 7? Dice acá en las instrucciones, match the words in box A with the words in box B to make compound words. How many of the compound words can you find in this lesson? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a match, que es unir o buscar el que le corresponde o hacer que casen. Podría ser la traducción, las palabras A con B para hacer palabras compuestas, ¿sí? Y pregunta, ¿cuántas palabras compuestas hay en esta lección? Es como que de observar, ¿verdad? Sería de ir a buscar aquí en la lectura. Pero lo que vamos a hacer es hacer las palabras compuestas. Entonces, las palabras compuestas de la A, o sea, vamos a unir A con B para saber cuáles van. En A tenemos cell, tenemos coating, ice, film, make, note, snake, toilet and video, ¿sí? Y en B tenemos bite, board, book, camera, cream, crew, paper, phone and app. ¿Alguien de ustedes ya encontró una palabra compuesta? Sería de unir la palabra de la A, una palabra de la A con una palabra de la B para hacer una palabra compuesta. Como por ejemplo, cell phone, que es teléfono celular, traducido, teléfono celular. ¿Alguien ya notó qué otra palabra compuesta puede haber uniendo una de la A con una de la B? Muy bien, las palabras compuestas aquí son, ya unimos, ya cell, ya está, y phone. Veamos dónde está phone. Ah, bueno, dónde está, no está, aquí está, y phone. Bueno, ahora vamos a buscar otra. Ice, ¿con qué palabra va de la B? ¿Esta es bien fácil? Cream. Ajá, muy bien, gracias por participar. Ice cream. Ahí tenemos otra palabra compuesta, esa la copiamos en nuestro cuaderno. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar el cuadro A, el cuadro B, y luego vamos a copiar las palabras que encontramos compuestas, como ice cream. En el cuaderno copiamos ambas cosas, ya las palabras compuestas, ya hechas con ambas palabras, y las palabras divididas en los dos cuadros. Muy bien, veamos. Veamos, book. La palabra book, ¿con cuál? De la A, ¿con cuál de la A podría ir? Book está en la B, ¿con cuál de la A podría ir? Para hacer palabra compuesta. Note. Con note, ajá, muy bien, Mayaria, entonces ya tenemos notebook, ¿verdad? Esa la copiamos, que quiere decir cuaderno de notas, notebook. Bueno, yo a mí no se me ve muy bien, pero ustedes ya saben que la van a copiar. Ok, otra, ahora veamos otra que esté fácil. Toilet. Toilet, ¿con cuál palabra de la B creen que va? ¿Alguien que participe? ¿Con paper? Exacto. Toilet, toilet paper, o sea, papel de baño, ¿verdad? Entonces vengo y copio, toilet paper. Muy bien. Video, video, video. ¿Con cuál de la B creen que va? ¿Alguien que participe de los chicos? A ver, chicos. ¿Qué? ¿Nadie de los chicos se les ocurre qué palabra puede hacer? Video con bytes, board, crew, cámara o app. Cámara. Cámara, video, cámara. Muy bien, video, cámara y otra palabra compuesta. Muy bien. Crew es equipo. Coding significa, ahí déjame ver qué es, es cortando, es de corte, ¿sí? Film es un cine, ¿verdad? Make es hacer, snake es una víbora. Bites es mordeduras, mordeduras. Board es tabla. Crew es equipo. Y app es que le da, le da acción a un verbo. Sí, a ver. Coding, ¿con cuál de las de la B creen que vaya sabiendo el significado? Lo voy a poner de otro color para que después se identifiquen cuáles son. A ver, voy a traducir de nuevo. Coding, que significa cortando o de cortar. Con bites, mordedura, con board, tabla, con crew, equipo, o con app, que significa accionar, que le da accionar al verbo. ¿Con cuál va Coding? ¿Alguien ya identificó? Up. Coding, up, podría ser, pero las verbos hay en G no van con app, entonces esta la eliminamos. Coding bites, coding board o coding crew. Bites, mordeduras, board, tabla, tabla de madera. Y crew, equipo. Con board. Con board, exacto. Coding board, ajá, tabla de cortar. Muy bien, vamos a snake. Snake es serpiente y bites es mordedura. Crew es equipo y app es, le da el verbo, le da el verbo actividad, acción. ¿Cuál será con snake? ¿Cuál palabra puedo yo agregarle? Bites. Bites, excelente, que sería mordedura de serpiente. Snake bites. Muy bien, vamos con film. Ay, pero esta no es, no es porque si no se confunde. Con film vamos a buscar cuál va. Film, crew o film app. ¿Cuál será con snake? Aquí hay un verbo que significa maquillaje. No sé si alguien ya lo denotó. Que junto con app significa maquillaje. Entonces, film, ¿con qué palabra va de la B? ¿Alguien que quiera participar? Marvin, te espilas. Me extraña que no tome el, que no tome el micrófono. ¿Cuál seño film sería con crew? Con crew. Ajá, con equipo de filme. Crew significa equipo, significa grupo, significa este, que pertenece a algo. Son un grupo que están haciendo algo en especial. Entonces, crew se lo puedo yo agregar a cualquier palabra si yo quiero decir que es equipo. Por ejemplo, cook cream es equipo de cocina. Film cream, equipo de filmación. Limpieza sería clean crew, equipo de limpieza. ¿Ok? Entonces, puedo hacer esas palabras con poem of words. Y por último, make up. ¿Verdad que significa maquillaje? Que a esa, solo esa nos quedó. Entonces, make up. Estas las voy a copiar en mi cuaderno. Primero, copio el cuadro A, el cuadro B y luego las copio ya formadas. ¿Verdad? ¿Alguna duda sobre esta tarea? Esta parte de la tarea. Ok, ya que nadie comenta. Este, hay un extension. En extension no lo vamos a hacer, pero se los voy a explicar. Dice, write a list of other compound words you know. Compare lists. The student with the longer list wins and share the list with the other students. Escribe una lista de otras palabras compuestas que tú conozcas. Compara las listas con los estudiantes y vean quién tiene la lista más larga. Y entre ustedes, ayúdense o de, 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 share. Ahorita se me fue la palabra share que significa, de, 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 de. ¿Verdad? Entonces, with the another students. Eso lo haríamos en clase. Si estuviéramos en grupo, lo podríamos trabajar. Vamos a writing. Esto también lo trabajamos en el cuaderno, por favor, en writing 8, que dice, what things must and mustn't you do in your town? Make a list of places and rules. Think about. ¿Qué vamos a hacer aquí? Según las instrucciones, dice, ¿qué cosas tú debes y no debes hacer en tu ciudad? Haz una lista de lugares y reglas de lugares y piensa acerca de on a bus, in movie fields, in a park, at a restaurant. ¿Qué cosas puedo y yo no puedo hacer en el bus? ¿Qué cosas puedo y no puedo hacer en el teatro? O sea, en el cine. ¿Qué cosas puedo o no puedo hacer en el parque? ¿Qué cosas puedo o no puedo hacer en un restaurante? Entonces, aquí tenemos oraciones de lo que puedo y no puedo hacer. Miren, en un, en el, en el cine, yo no puedo fumar. Entonces, pero lo vamos a, vamos a iniciar las oraciones usando you, con todas, ¿verdad? You must in smoking a movie theaters. You must wait for a table at a restaurant. Entonces, tú no, tú no debes fumar o no puedes fumar en el cine y tú puedes esperar por una mesa en un restaurante. Si puedes, si puedes, si debes esperar en un, por una mesa. Entonces, en un bus, ¿qué cosas no podemos y qué cosa podemos? Por ejemplo, en un bus, podemos, no podemos estar en movimiento. Tenemos que sentarnos o estar en un solo lugar. Entonces, yo, en un bus, sería un bus. O sea, en lo que dice in, yo le agregaría un bus. Entonces, yo escribiría. You mustn't, en vez de smoke, escribiría walk, que es caminar, ¿verdad? En la oración. Y luego copio on avas. Algo negativo. Ahora en el movie theater, ya en el parque. ¿Qué no debo hacer en el parque? Un negativo. You mustn't, you mustn't. Veamos. ¿Qué no podría hacer en el parque? Dejar basura. Entonces, tirar la basura, ¿verdad? Entonces, ¿qué verbo uso yo para decir tirar? ¿Qué verbo uso yo para decir dejar o no ponerla en su lugar? En este caso sería tirar lo más, lo que nosotros usamos coloquialmente, ¿verdad? Ahora, hold, ¿qué quiere decir? Soltar, hold. Entonces, uso el verbo hold aquí, o si no, busco el verbo que yo quiero utilizar y escribo. You mustn't hold trash in a park. Luego, un restaurante. Ya está el restaurante. Ya está. You must wait for a table. Entonces, ya hicimos dos oraciones. Ustedes solo van a hacer dos oraciones más usando él lo que puede y lo que no puede hacer. O lo que debe o que lo que no debe hacer. Esta, acuérdense que es obligation, porque estamos sabiendo aquí obligation a prohibición. Musa. Musa significa algo prohibido o algo que es obligado, que se debe o que no se debe hacer. Entonces, ustedes solo hacen dos oraciones más. Sería una oración con bus y otra oración con in a park, porque in movie theater ya está, in a restaurant ya está, y copiamos estas dos que ya tenemos aquí, para tener cuatro en total. Y en el grammar workout la vamos a copiar todo en el cuaderno y vamos a completarlo con las palabras que faltan, que son musa, musent. Dependiendo qué dice, yo entiendo de qué está hablando, yo le agrego musa, musent. Y depende de qué parte de la oración me hace falta la palabra. Entonces, aquí en musa, musa, en completar sería que copio de celebrities give up luxuries. Las celebridades no deben o deben traer joyas. Entonces, aquí es musent, ¿verdad? Es el negativo. Le voy a poner una X al negativo, musent. Luego, they, mus o musent, lean survival techniques. Entonces, ellos deben o no deben aprender técnicas de sobrevivencia. Sí deben aprender, entonces aquí es must. Luego, what kinds of things, qué tipo de cosas mus o musent they do, deben o no deben hacer. Está haciendo una pregunta, podemos agregarle cualquiera de las dos, que dice what kinds of things, mus they do. Vamos a ponerle positivo, must. They, aquí es negativo las dos, o sea, solo agrego must, must, ¿verdad? La palabra must, sí, solo must, porque ya está el n apostrofite, entonces ya solo agrego lo que hace falta del must. They, they mustn't take cell phones, they mustn't forget the dangers of the hunger. If we obtain, you must and mustn't to talk about rules. Aquí es el negativo, el mustn't. Nosotros normalmente, comúnmente usamos puedo y no puedo hablar acerca, para hablar de reglas. Se usa mucho para las reglas. The past tense of the most is had to. O sea, el pasado, si usted quiere hablar en tiempo pasado, va a usar had to. Entonces, sería pudo hacer, pudo. El pasado puede y no pudo. The other person, another person had to walk through water full of crocodiles. Dice, una persona no pudo caminar sobre el agua llena de cocodrilos. Este está en pasado, porque podría ser mustn't, mustn't work, pero como está en pasado, se usa had to. Cambia completamente si quiero decir obligación o quiero denotar prohibición en tiempo pasado. Se usa had to, dejémoslo ahí, que mejor si les queda a ustedes, cómo se llama ya, la idea, ¿verdad? De que el had to se utiliza para prohibición y obligación, pero en tiempo pasado. Y que se usa en vez de mustn't, mustn't. Depende, porque si es negativo, es hadn't, ¿verdad? Pero como es positivo, had to. Y negativo, hadn't to, en pasado. Entonces, esto sería recopilando las tareas que vamos a copiar en el cuaderno. El, el opener, no, no, no. El reading, que es el que está circulado, lo copiamos con sus respuestas true and false. Sí. El speaking, vamos a hacer oraciones. Ya le dije cómo, qué verbos se pueden usar. Y incluso hay verbos aquí, miren, en eating y touch están los verbos. Para hacer oraciones similar a la que está, la oración que está circulada acá en azul. Solo que cambiándolo por las expresiones que están en los cuadros. Vamos a copiar los cuadros del vocabulario A and B y a formar las compound words. Y vamos a copiar, ah, y vamos a hacer oraciones del word writing, el numeral 8. Las dos que faltan, agregándole, las iniciamos con yo must and you must send. Nos falta on the, in the park y nos falta on a bus, en a bus. Y vamos a copiar el cuadro verde llenando con must and must send. Las oraciones, depende cuál es en falta. Las X son negativas y las chequecitos son positivos. O sea, la positivo o el chequecito es must y la X es must send. Esas serían las tareas y ahí no hay dudas, pasaríamos a ver lo que nos queda de tiempo, el episodio donde nos quedamos pendientes de leftovers. Any question? Ok, ya que no veo preguntas, entonces vamos al episodio. Y cualquier otra cosa, si surge alguna duda mientras están haciendo la tarea, me escriben. Escribe, solo que voy a dejar de grabar porque si subo a la explicación así.